Y por supuesto que la crisis se nota en los bolsillos de los consumidores y hay un dato que ayuda para entender cuál es el nivel de crisis que tiene que ver con el nivel de endeudamiento y también la morosidad, la morosidad en el pago de las tarjetas de crédito que de acuerdo a los datos del Banco Central aumentó bastante en el mes de enero. Claro, son los últimos datos disponibles. Todavía no se sabe qué habrá pasado en febrero y marzo. Vamos a hablar de esto con el economista y periodista Ismael Bermúdez. Buen día, Ismael. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, como siempre. Bueno, es un indicador preocupante, ¿no? El de la morosidad en el pago de las tarjetas, en especial además por las tasas elevadísimas que cobran los bancos. Sí, bueno, hay una morosidad de orden general. Por ejemplo, también en los consorcios, bueno, hay permanentemente asambleas aumentando el valor de la cuota mensual y ya muchísima gente no está en condiciones de afrontar esos pagos y también entran en morosidad. En el caso de los colegios privados, bueno, hay una permanente discusión entre los padres que quieren que sus hijos continúen en esa escuela, pero que no les alcanza como para cubrir la cuota mensual. O sea, en todos los servicios, bueno, en el tema de los celulares y de la telefonía, es constante la cantidad de gente que está yendo y diciendo, mire, yo no puedo pagar, quiero un plan inferior o directamente me quiero dar de baja del servicio. Y ahí viene una negociación donde quizá la empresa de telefonía celular le dice, bueno, mire, le vamos a hacer un descuento por tres meses del 40, del 50, del 70%, hasta el 70%. Bueno, esto tiene que ver con la caída muy fuerte del ingreso de la población, especialmente a diferencia de otros periodos donde se golpeaba más a los sectores de menores recursos. Aquí se golpea a los sectores de menores recursos, pero hay un sector muy amplio de la clase media que también está sintiendo los efectos de esto que se llama ajuste, otros lo llaman licuadora, otros lo llaman motosierra, pero pongamos el nombre que querramos ponerle, estamos teniendo esta caída tan fuerte en los ingresos de la población, a lo que se suma también el hecho de que los niveles de empleo están cayendo. ¿Por qué motivo? Porque hay más suspensiones, en la construcción es muy fuerte por la paralización de la obra pública, cayó muy fuerte el nivel del empleo, tanto el registrado como el no registrado, y bueno, la suma de todo esto, lógicamente repercute negativamente en el pago de los servicios que la gente hoy por hoy necesita, la gente no puede prescindir de los servicios. Hoy se confirmó, en Argas publicó las resoluciones con los aumentos para las distribuidoras de todo el país, ¿no? Claro, pero es un promedio del 350%, y para algunos segmentos puede llegar al 600%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno necesita la luz, uno necesita el gas, hoy por hoy necesita internet, porque todos los trámites necesita tener, necesita la telefonía celular, es decir, no se puede escapar. Aquellos que están en la prepaga tampoco tienen mucha alternativa, porque si se bajan de la prepaga, ya directamente, bueno, colapsa el hospital público, y después no están en condiciones de reintegrarse a esa misma prepaga, porque ya perdió la antigüedad y tiene que arrancar desde cero, y al arrancar desde cero, bueno, puede llegar a tener la cuota todavía más alta. Y encima con carencias, ¿no? Porque ahí se empieza a achicar, además, digamos, los prestadores que tiene, o los servicios que tiene, hasta que pasa un tiempo, por lo cual la complicación es enorme. Ismael, como siempre, muchísimas gracias, te deseamos un buen día. Igualmente para ustedes, suerte. Y lo deseamos más temprano, Lucas.